Vamos de inmediato con el juego entre Antigua y Misco, empezamos con la alineación del conjunto aguacatero, así alineó el plantel colonial para el triunfo que tuvieron hoy precisamente en el estadio pensativo, en juego correspondiente a la fecha 10, partido de reprogramación. Mora, Grijalva, José Ardón, José Galvez, Alexander Robinson, Brandon de León, Oscar Castellanos, Cristian Hernández, Robinson Flores, Romario Da Silva y The Winder Bradley, dirigidos por Javier López. El conjunto chicharronero alineó de la siguiente manera, con Kevin Moscoso, con Allen Llanes, Manuel Moreno, Jorge Sotomayor, Nixon Flores, Francisco Cavallo, Kenner Lemus, Fernando Arce, Rafael Escano, Elícer Quiñones, Nicolás Martínez, dirigidos por el señor Fabricio Benítez. El árbitro para este juego fue el señor Luis Escobar, asistente 1 Pablo Ramírez, asistente 2 Johnny Cook, y el cuarto árbitro, bueno, fue la dama Dilia Bradley. Nos vamos a las acciones, juego que se dio a las 20 horas en el pensativo, y donde Antigua recuperó el paso a ganador. Qué bonita noche para jugar fresca, ¿verdad? Ah, bueno, sí, es que, mira... Y en un buen campo. Sí, es que de noche, yo creo que les viene bien a los equipos. Sí, porque... El jugador lo disfruta. Sí, no está la presión del sol. Claro, físicamente hay un mejor rendimiento, los equipos se ven mejor cuando asumen los partidos, pues, en ese horario. Este es el 1 a 0, Cristian Elcheca Hernández al minuto 3, marcó el primero, yo tengo la duda, ¿olímpico? Ah, bueno. Pues pareciera, pero lo que sí está claro es que... Kevin ahí, por más que quiso llegar, le imposible. Olímpico. Parece olímpico, sí. Segundo olímpico del torneo. Sí, sí. Ahora te digo una cosa, no había un jugador en el primer palco. Ese fue un punto, ¿verdad? Ese es algo que de pronto te castiga. Te castiga. ¿Verdad? Que es algo, pues, en algunos casos los técnicos dicen fundamental. Romario desde afuera, se pega aquí con Robinson, vean. Este es el segundo, la pelota, el remate no iba duro, pero eso lo digo yo desde acá. El remate de Robinson Flores, Moscoso que la intenta tapar, pero le queda de frente para que solo le empuje Robinson Flores. Era el 2 a 0, al minuto 13, le estaban resolviendo ya el partido al equipo antiguo. Y esta es muy buena, de Moscoso, porque así como uno dice que cuando no le va bien a un arquero, esta es extraordinaria. Luego este otro remate y bien Moscoso también para volar y mandarla hacia afuera, hasta que va a llegar el Checa Hernández al 33 para marcar el tercer tanto. Eso le alcanzó al antiguo al primer tiempo para terminar de resolver un partido que necesitaba ganar. El rechace defensivo, balón a las afueras y ahora por la izquierda. Flores, la pelota la toma ahí, de frente al arco, Moscoso una vez más a rechazar. Y Misco, vean, solo la ve pasar, se defiende como puede el deportivo Misco, nada más. Rebotes por la derecha, por la izquierda y lo poquito que le quedaban eran cosas como esta. El remate desviado del arco de Morán, 2 a 0 estaba el partido, jugada por el sector derecho, hombre que cae, lesionado. Dice el árbitro, juegue, balón para el Checa, abre por el centro y después miren cómo entra el Checa solito. Qué buen gole. Y lo cruza por completo a Kevin Moscoso para poner el 3 a 0 al minuto 33. Antigua, aquí vean cuántos jugadores de Misco ven pasar la pelota. Hay 2, 3, 4, 5, 6 y vean cómo el balón pasa, los dos que están en el medio. No hacen nada por intentar. Es que lo que yo creo que es la buena distribución. Es muy rápido, sí, pero... Yo creo que la distribución de balón de Antigua es buena. Es que el Checa... Sí, yo creo que jugaron a eso, a que el rival solo vea pasar el balón, que no tenga reacción. Sí. Entiendo que algo tienen que hacer, pero es que se quedaron muy limitados. Ese gol para mí es magnífico, es un claro ejemplo de cómo tocar al pie direccionado, sin darlo más fuerte, sin dejarlo tan atrás. O sea, es exacta toda la jugada. Para mí creo que es más mérito de Antigua que de culpar la poca reacción de Misco en el gol. Yo creo que es más virtud de Antigua en esa anotación. Lescano con el centro, el balón atrás, le pegan. Ah, bueno, no, no, pues sí. Pues sí. Fernando Gabriel Arce. Ahí sí me recordó un par de amigos en el torneo navideño de la empresa. No, sí, sí, totalmente. Sí, sí. La pelota por un costado, Lescano de Zurda, balón encima de la portería, bueno, encima y desviado. Otra vez Robinson, manotazo del arquero y en el fondo salva todavía el equipo de Misco, intentando el equipo colonial volver a hacer más amplio el marcador Bradley con esta, pero ya había un señalamiento y no contaba la acción. Pero técnicamente muy bien para que el balón lo llevara también dominado con la zurda. Misco tenía cosas como esta, pero viste el jugador, Lescano cerraba por el medio y no lo vieron nunca. Aquí hay virtud también del defensor de Antigua que se lleva ahí un leve contacto. Rivera, sí. La verdad fue un golpe fuerte, pero de alguna manera obstruye cuando venía el remate del rival. Ahora, este Misco ya está con las luces de emergencia. Sí. Sí, sí, y lo avisaba ayer Sandy y lo reflejaron hoy en el campo. Espero no pasen cosas que en el interior del equipo se vuelvan crónicas para el resto del torneo, porque así no van a llegar muy lejos. Ya han sucedido. Sí, por eso creo que continúen. ¿Sabes qué es lo que uno está pensando y es lo que creo que más llama la atención? Es el subcampeón nacional. Sí. O sea, estás hablando que es el subcampeón nacional que ha tenido un cambio rotundo de lo que fue el partido de ida, de la final, independientemente de los problemas entre... El mismo juego de vuelta. Y el otro, y después en el de vuelta, estamos viendo un Misco totalmente desconocido, que se fue Darwin Lom, sí, pero no era tan goleador, pero pues luchaba, pero llegaron otros como Lescano, y que son jugadores importantes. El tema con Misco es que yo creo que deben de verdad sentarse y decir, bueno, ¿qué es? ¿Dónde es el problema? Y si hay que señalar al mundo, no tienen que señalar y decirse las cosas de frente. Es así. Oígame, Milton, Misco ha tenido problemas en eso que decía Sandy desde el inicio del campeonato. Creo que fue en este, ¿no? En este mismo torneo, en aquel problema en San Marcos. Sí. Bueno, ahí ya avisaba cuál es el inconveniente que Misco no supera, y es ese. Porque si ayer Sandy hablaba de que pueden haber inconvenientes internos, pues hoy se reflejaron futbolísticamente hablando. Sí creo que Misco, al menos en algo hay que elogiarlo, que no está comprometiendo su posición en la tabla, como para decir, están en la parte más baja, como acostumbraban en los apertura, y en el clausura entraban pensando en la permanencia más que por el título. Yo creo que será difícil que cambie Misco. Si lo hacen magnífico, los aplaudo. Sería lo primero que pido para un equipo de Liga Nacional que mejore. Yo sí, pues sobre eso no soy mala leche, de serle el mal a alguien. Pero está claro que, bueno, las cosas le están pesando. Y el problema es que se acerca la fase de clasificación y no se ve realmente un cambio radical, al menos hoy no se vio. Y tiene tres partidos, son los que le quedan. Uno del local, que es el próximo, y después dos salidas durísimas. Sí. Porque el próximo... Es cierto, ellos cierran de visitante, ¿verdad? Sí, reciben a Malacateco y después visitan a Zacapa y cierran de visita a Enxela. Ese es más difícil. El de Zacapa puede pasar cualquier cosa. Sí. Pero en el de Shell así yo creo que llevan ya en favoritismo los números rojos ahí. Pero bueno, es fútbol, como se dice, y depende de los que van al campo cambiar el destino de un pronóstico basado en lo que reflejan en la tabla. Porque muchas veces hay algo interesante, ¿verdad? Yo he escuchado a veces a jugadores que no asumen que venían mal con su equipo y que cuando salen bien las cosas dicen, bueno, ahí está para los que no creyeron. Es que no se trata de que el que lo diga esté creyendo en que el equipo esto, aquello, en ellos. Los que menos tienen que estar pensando si creen o no en su equipo son los propios futbolistas. Son ellos los que tienen que creer en su equipo y hacer que la gente confíe en su fútbol, nada más. Entonces aquí parte por el hecho de que ojalá levanten, que es mi deseo para cualquier equipo y en este caso para Misco, pero el problema es que no reflejan eso. Los ves en el campo y su fútbol tampoco es que los acompañe y ves un ambiente diferente, muy diferente a como el clausura anterior. Entonces, ¿qué te va a reflejar eso? Pues que las cosas no van como uno quisiera o como ellos mismos planificaron. El calendario antiguo me decías, ¿verdad, Milton? Pues te lo leo, te lo leo, te lo leo, te lo leo rápido. Oíme, esto es algo importante. Yo no sé si fue planificado, yo quiero pensar que fue así, Milton y Sandy. Yo quiero pensar que fue así, amigos, porque si es coincidencia, pues la verdad les favoreció mucho. Quiero pensar que lo planificaron. Mira cuántos partidos tienen de local. Sí, de local les quedan dos. No, pero ¿cuántos traen? Les quedan dos de local. ¿Pero cuántos traían? Ah, bueno, este le quedan dos de cinco. Cinco de locales seguidos después de la Centroamericana, ¿correcto? Sí, porque mira, pues... O bueno, uno antes de la Centroamericana y después los que hemos visto luego de su participación. Le ganaron cuatro a dos a Marquense, de local. También de local, pero perdieron contra Cobandos Acero. Correcto. Hoy de local le ganaron tres a cero a Mís. Correcto. Reciben a Chinabajura el fin de semana. Cuatro. Luego reciben a Comunicaciones. Ahí están, cinco. Y los tres de visita van a Choapa, van a Huasta y van a Zacapa en la última. Bueno, a eso quiero llegar. Son cinco de visita, ¿correcto? Sí. De los cuales ya sumieron algunos, como bien explicaba Milton. Seis puntos nada más de los nueve. A lo que voy es que si ellos planificaron así, por participar en la Copa Centroamericana y acomodaron sus partidos para que quedaran así, de forma consecutiva de local, para que aprovecharan eso después de los partidos desgastantes de la Centroamericana. Si lo planificaron así, y tienen resultados bien hechos, yo quiero pensar que lo planificaron de esa manera. No juguemos este partido porque vamos a la Centroamericana y nos favorece porque vamos a tener cinco al hilo. Y no empezaron a... Por eso, yo quiero pensar que lo planificaron. Como es el técnico, creo que sí. Exactamente, porque es alguien que incluso escribe manuales y demás. Yo sí creo que fue de esa manera. Y si lo aprovechan, aunque el primero de los partidos que mencionábamos no les fue bien, creo que es factible que Antigua siga mejorando en la tabla. Ya ganaron hoy, eso es importante. ¡Pausa!